Los oficios son servicios como el del albañil El plomero, el carpintero, jardinero y el pintor Los oficios son servicios como el del carnicero Barrendero, el zapatero, el cerrajero y soldador Los oficios son servicios que podemos contratar La gente que los trabaja dentro y fuera del hogar Los oficios son servicios como el del albañil El plomero, el carpintero, jardinero y el pintor Los oficios son servicios como el del carnicero Barrendero, el zapatero, el cerrajero y soldador Los oficios son servicios que podemos contratar La gente que los trabaja dentro y fuera del hogar Música 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 Gracias por ver el video